Muchas gracias, Consi. Saludarte a ti y a todas las personas que hasta ahora sintonizan TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción, con temas que nos importan, temas relevantes, que impactan en nuestra vida y, cómo no, la crisis de la biodiversidad. Voy a saludar de inmediato al doctor Aníbal Pochar. Él es director del Instituto de Ecología y Biodiversidad y, además, académico de nuestra universidad. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por su tiempo, por estar esta mañana acá en TVU. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, un tema que no nos gustaría conversar, pero que es una realidad y de la cual le tengo que hacer la primera pregunta de inmediato. ¿Somos responsables 100% de lo que está ocurriendo con la biodiversidad, con la crisis climática, por ejemplo? La respuesta es bien clara, sí. Somos responsables porque siempre hay varias versiones naturales, siempre hay cambios climáticos que ocurren de forma natural, por distintos fenómenos astronómicos. Pero lo que estamos viviendo ahora en los últimos años, en el último siglo, claramente tiene todas las marcas, la huella de que hemos causado como seres humanos. Así que claramente tenemos también un peso, tanto para hacernos responsables, pero para encontrar soluciones. Bueno, eso es lo que queremos plantear y queremos a esta hora de la jornada, cierto, 12 del día, con 36 minutos, conversar sobre la biodiversidad, sobre también la crisis que está atravesando. Pero para eso tenemos que entender precisamente de qué hablamos cuando señalamos, cierto, que es la biodiversidad. Revisemos el siguiente video y luego continuamos con la conversación acá en el estudio de TVU. La biodiversidad en nuestro planeta abarca todas las formas de vida, en los distintos lugares y a lo largo del tiempo. Esta inmensa variedad no siempre es visible a nuestros ojos. Hay variedad en los genes y moléculas que contribuyen a que los seres vivos sean diferentes en formas y funciones. También hay variedad en las maneras en que los organismos vivientes interactuamos con los otros seres vivos. El suelo, el aire, el agua y el paisaje en su totalidad. La biodiversidad incluye a todos los seres vivos que han existido en nuestro planeta desde sus orígenes. La mayoría de ellos están hoy extintos y solo los conocemos como fósiles. En Chile existe una gran diversidad de tipos de organismos. Los grandes gradientes climáticos y barreras naturales presentes en nuestro país, como la cordillera de los Andes, el desierto de Atacama o el océano Pacífico, han permitido que exista una gran variedad de tipos de organismos que son únicos. La biodiversidad también se expresa entre los individuos de una misma especie. Por ejemplo, nosotros, los Homo sapiens, tenemos aspectos y hábitos muy diversos, además de una diversidad de culturas y lenguajes. Estas variaciones están relacionadas a los distintos ambientes en que viven los individuos y a las combinaciones de genes y otras moléculas que poseen. Así como varían las especies, sus ambientes también. Los factores físicos y químicos de estos ambientes, junto a la comunidad de organismos que habitan en él, constituyen un ecosistema. La diversidad de estos componentes interactuando entre sí en miles de combinaciones posibles con su entorno, genera una gran variedad de ecosistemas. Desde siempre los humanos hemos interactuado con nuestro ambiente, ya sea cultivando alimento, tarando un bosque para construir o utilizando el agua de un río. Los humanos ejercemos un impacto enorme y rápido sobre estos ecosistemas, al punto que podemos amenazar la biodiversidad del planeta y nuestra propia existencia. Dependemos del bienestar de nuestros ecosistemas nativos. Su conocimiento nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, comprender y proteger la diversidad biológica que la hace posible, y disfrutar de sus beneficios sin dañarlas. Chile es un gigantesco universo biológico a explorar. Ahí estaba el video introductorio sobre la biodiversidad, preparado específicamente por el instituto al cual dirige el doctor Puchar el día de hoy. Es un video alarmante, pero es una situación que está ocurriendo. Más de un millón de especies en el mundo están en peligro de extinción y cada 10 minutos se extingue precisamente una especie, según datos oficiales. Al término de esta entrevista ya va a haber dos especies menos. Eso es tremendo, Aníbal, lo hemos seguido acelerando. Y te quiero preguntar también sobre las repercusiones que está teniendo nuestro país principalmente. Bueno, o sea, es lo importante entender que son fenómenos globales. Cada país contribuye con una pequeña monedita, ¿no es cierto?, a esta gran crisis, a esta gran olla, digamos, que se está produciendo de presión sobre la biodiversidad. Entonces, no es que un país en particular esté produciendo la mayor parte de extinciones. Siempre se trata de culpar a los grandes países como a Estados Unidos, a Europa, porque tiene una huella mayor de consumo. Pero también cada país hace lo suyo, ¿no? Y deforestamos, tenemos empresas mineras, tenemos sal, monicultura. Todo eso tiene un impacto. El cumulativo de todos estos impactos, multiplicado además por el cambio climático, que es global, hace que estemos perdiendo especies. Ahora, cuando la gente dice, ¿qué especies se pierden? Uno está pensando quizás, como lo que vemos en las imágenes, grandes, ¿no es cierto?, aves o mamíferos. No, no necesariamente. A veces pueden ser insectos, ¿cierto? Pueden ser incluso bacterias, hongos, que son muy útiles para el ser humano y que no sabemos lo que estamos perdiendo. Así que cada uno está contribuyendo en esto y Chile, sin duda, este es un país que está en desarrollo, ¿cierto? Estamos aumentando nuestra huella ecológica de manera creciente en estas últimas décadas y no necesariamente lo estamos haciendo con todo el cuidado que debiéramos tener. Bueno, al ser una variedad tan amplia de especies, me imagino que hay unas que son más propensas que otras. Algunas se irán a afectar de menor manera, otras están más expuestas. ¿Cómo pasa también ahí esa, no sé si selección natural, porque ya sabemos que tenemos mucha culpa? Exacto, no. Bueno, hay estudios que muestran, las primeras especies que se extinguieron fueron, por ejemplo, los grandes vertebrados, ¿no es cierto?, tipo el milodón, ¿ya? En la cueva del milodón, la gente se debe recordar esto, ¿no es cierto?, ese tipo de grandes vertebrados son los que se extinguen primero, pero de a poco se han ido extinguiendo también especies más pequeñas. En este momento estamos en aquella especie de tamaño medio, que es mamífero de tamaño medio y, por ejemplo, no sé, hace poco salía este tema del lobo de Tasmania, ¿no?, que tratan de recuperarlo. Tasmania es una especie que se extinguió en los últimos, menos de los últimos 100 años. Entonces, así hay varios casos bastante emblemáticos y dramáticos y también hay mucho de esta biodiversidad que no vemos y yo creo que es súper importante para todos los que nos están escuchando hoy día, nos están viendo, que entendamos que también hay esta biodiversidad que al no verla, no por eso que no la vemos, no es importante, ¿no? Es sumamente importante porque es el tejido, la trama de la vida, el que nos da la sustentabilidad. Eso me parece muy interesante de explicar porque siempre se habla de lo que somos dentro de este universo, ¿cierto?, diminuto, imperceptible, pero lo que son también estas especies que tú señalas y que no están en nuestra vida cotidiana, no tenemos idea de dónde están, de qué es lo que son, qué es lo que representan. Es como lo que pasa con las especies en el mar, en el océano. Bueno, conocemos la primera capa del océano, pero hay cientos de kilómetros hacia abajo, ¿cierto?, de profundidad en donde hay especies que nunca hemos visto, ni siquiera nos imaginamos cómo son. Entonces, esto nos llama también a ampliar un poco nuestra mente y a entender que dependemos también de esas especies. Sí, por ejemplo, una cosa muy sencilla, los procesos que hay en el suelo, cómo la materia orgánica se descompone, ¿no es cierto?, cada vez que una planta o un animal muere, se descompone. Y ahí hay una serie de bacterias, de insectos, de hongos que están actuando, pero no los conocemos, no los conocemos todos. Entonces, saber qué se está perdiendo es súper importante, pero a la vez hay que usar el principio precautorio, de precaución, es decir, evitar la extinción a toda costa. Una vez que una especie se extingue, recuperarla es prácticamente imposible. Tú señalabas algunas de las situaciones que han afectado a nuestro país, por ejemplo, el tema de las mineras, las industrias, esto también en el mundo, ¿cierto? Sabemos, como tú decías, lo que contribuye negativamente China, Estados Unidos, Europa. Pero, ¿qué es lo peor que hemos hecho como raza humana en contra de las especies? Yo no creo que haya uno solo elemento, sí, lo que sí hemos ido disminuyendo lo que son las áreas naturales. De a poco, cada vez que hacemos una actividad, ya sea cortar los bosques, ya sea establecer cultivos agrícolas, vamos reduciendo lo que es la cobertura natural de ecosistemas naturales que hay en la superficie del planeta. Esto es dramático porque hemos llegado, ahí depende de los números, pero algunos dicen que ya más del 80%, 90% de la superficie del planeta está afectada de alguna forma. Entonces, nos está quedando muy poquito de conservación. Y en esas pocas, como pequeñas, ¿no es cierto?, son grandes joyas que nos van quedando. Esas son las joyas que tenemos que cuidar porque el resto lo hemos ido utilizando y reemplazando. Ahora, ¿qué es lo que nos trae hoy día también, por ejemplo, todo este tema del antropoceno, ¿no es cierto?, este cambio climático que nos está produciendo. El cambio climático es por la, como tú lo sabes bien, ¿no es cierto?, la combustión de combustibles fósiles. Es algo que la gente parecería, bueno, ¿qué tanto si una contaminación, mi auto lo enciendo, ¿qué va a producir eso? Bueno, un aumento de temperatura generalizado, un aumento de energía en la atmósfera, fenómenos catastróficos. Entonces, independiente de lo que yo haga aquí en Concepción, ¿no es cierto?, tengo este cambio climático que es global, que me está afectando a toda la biodiversidad. Ya, pero señala lo global y efectivamente los combustibles fósiles han sido el elemento que ha movido la economía a nivel global. ¿Cómo hacemos el cambio entonces para no seguir dependiendo de aquello y para no seguir afectando nuestro propio hogar? Yo creo que aquí es donde está el tema de entender que siempre es una multiplicación entre la cantidad de personas que somos, que somos más de casi 8 mil millones de personas, multiplicados, siempre les enseño esto en clases, multiplicados por el consumo de cada uno, ya nuestra ropa, todo lo que tenemos acá. O sea, eso lo multiplicamos. Ahora, uno dice, bueno, pero ¿qué tanto más si yo me compro una ropa más o hago este viaje más, etc.? Bueno, pero tú lo multiplicas por 8 mil millones y la cosa se complica. Esto es como cuando señalan que nos hemos agotado todos los recursos naturales de la Tierra en un determinado periodo. La huella ecológica. La huella ecológica. Exacto. Entonces, lo que tenemos que hacer como planeta y como personas es decir, ¿qué realmente necesitamos? ¿Qué no necesitamos tanto? ¿Cómo podemos hacerlo de manera más sustentable? Y se está haciendo así, las energías verdes, ¿no es cierto? Buscar eso, pero tenemos que reducir los consumos porque si no, de ninguna otra manera vamos a salir de este hoyo. Ya, pero ahí quiero poner un punto sobre la I o algo sobre la mesa, un elemento de discusión que tiene que ver con la cantidad o con el impacto que genera una persona. Te lo digo porque lo he escuchado, lamentablemente. Decir a una persona qué efecto va a tener que yo me cepille los dientes en menos minutos, ¿cierto? Y que gaste menos agua a lo que se gasta, por ejemplo, en agricultura o lo que gasta la minería. ¿Cómo poder hacer entender entonces y cambiar esta mentalidad de que, como tú señalas, un aporte más otro aporte genera un impacto mucho más grande? Hay que tomarla por dos partes. Una son las políticas públicas. Y evidentemente las políticas públicas tenemos que hacer lo nuestro, tenemos que ir a votar, tenemos que buscar a aquellos, ¿no es cierto?, candidatos independientes del color político que sí se preocupen del medio ambiente. Ya, eso es importante porque políticas públicas asociadas al medio ambiente realmente tienen un efecto importante. Si yo, por ejemplo, reduzco los combustibles fósiles, bueno, eso a nivel país es muy, muy bueno. Pero también tenemos que hacer lo nuestro como personas. Tampoco podemos decir, ah, no, todo esto es culpa de las empresas porque eso también es facilista, ¿cierto? Nosotros también tenemos que buscar cómo nuestra calidad de vida se asocia a esta biodiversidad. Y tenemos que hacerlo que sea integral, ¿no? Hace un par de años se hablaba mucho de la diversificación de la matriz energética, de que en Chile se iban a empezar a implementar muchos más proyectos de energía renovable, ¿cierto?, como la energía solar, la energía eólica. En nuestra región hay varios casos también de proyectos que aportan al sistema interconectado central, pero parece que todos los esfuerzos, ¿cierto?, van a un ritmo y, por otro lado, va a un ritmo mucho más rápido el efecto negativo que estamos causando al planeta. Sí, lamentablemente es como que estamos siempre atrasados, ¿ya? O sea, la velocidad del consumo y el modelo económico nos lleva, ¿no es cierto?, en una tendencia importante hacia la autodestrucción del planeta y hacia, finalmente, y esto es importante también dejarlo bien claro, estos daños que estamos produciendo al planeta, no solo se los estamos dañando a estos pequeños animalitos o a estas cosas que vemos en los documentales. Finalmente nos están rebotando hacia nosotros, en nuestra calidad de vida y el futuro para nuestros hijos, nietos, etcétera, ¿ya? Entonces yo creo que ahí es donde hay que pensarlo bien. Ahora, de que podemos lograrlo, lo podemos. Si hacemos los cambios ahora, están haciendo una agenda bastante exigente a nivel global de reducir las emisiones de carbono, de proteger más la biodiversidad, está la ministra Maiza Rojas, ¿no es cierto?, por ejemplo, ahora en las Naciones Unidas, hablando de estos temas, yo creo que hay que apoyar, hay que buscar cómo hacemos más para que realmente estos cambios ocurran más rápido. Eso no significa una menor calidad de vida, todo lo contrario, significa una mejor calidad de vida para las personas. Y eso es lo que hay que también hacerle el link. Más áreas verdes, menos autos, más áreas verdes. Y ese tipo de cosas, finalmente, van a hacer que nuestra vida sea también más placentera. Es lo que queremos con esta conversación acá en TBU, mejorar los estilos de vida, mejorar la calidad de vida, pero para eso todos y todas tenemos que contribuir. Mencionabas, Aníbal, un concepto que está muy en boga y que es el antropoceno. Hay pocas personas que conocen de aquello. Te quiero presentar un video para que conozcamos más de esta nueva era, los efectos que tiene para el planeta y también para la raza humana. Los seres humanos siempre hemos afectado nuestro entorno. Solo que la manera en que lo hacemos hoy no tiene precedentes. Esta nueva época la llamamos antropoceno, por el impacto de las actividades humanas sobre el sistema terrestre. El antropoceno queda de manifiesto en los registros geológicos desde el inicio de la era atómica. En Chile, los registros geohistóricos muestran la influencia humana en el territorio desde tiempos prehispánicos. En la actualidad, entre los grandes impactos en nuestro territorio, se encuentra la contaminación atmosférica, el movimiento de tierra por y para la gran minería y el cambio de uso de suelo. Otro ejemplo son los enormes incendios forestales que responden a una prolongada y extensa sequía, ocasionada en parte por la acción humana, acompañada del cambio de bosque nativo por extensas plantaciones de especies exóticas y olas de calor. Todos estos efectos tienen como punto en común la influencia humana y las dificultades que dichos cambios plantean para nuestra convivencia y supervivencia. Para enfrentar el antropoceno, debemos reconocer la interconexión del mundo en el que vivimos, donde todos somos un actor importante del cambio, avanzar hacia una gobernanza más participativa con marcos jurídicos claros y consensuados es el camino. Ahora tenemos la oportunidad para desencadenar un desarrollo más sostenible, con mayor participación ciudadana y con la integración del conocimiento científico en la toma de decisiones. Ahí estaba el video relacionado a este nuevo concepto y quiero complementarlo con una cita del doctor Cristóbal Pizarro, investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad que estamos conversando, ¿cierto? acá, el IEV, junto a su director, Aníbal Pochar. Él señala que hay distintas hipótesis relacionadas a la agricultura, la colonización europea, la revolución industrial, pero que hay un hecho que ha generado mucha polémica y es el marcador geológico de las pruebas y bombas nucleares en los años 60 y que da pie al traslado de prohibición parcial de ensayos nucleares. Todo aquello, dice el doctor Cristóbal Pizarro, que es lo que ha generado esta nueva era geológica, el antropoceno, Aníbal. Sí, es bien interesante, porque siempre hemos pensado que el impacto del ser humano ha sido como agoteo, ¿no es cierto? Hemos ido cambiando en los últimos 500 años después del descubrimiento de América, hemos ido cambiando el mundo. Ya, en realidad, si uno piensa, le hemos ido cambiando desde hace bastante tiempo, por lo menos 10.000 años. Pero es en los últimos 100 años que hay un cambio brusco, brusco. Algunos lo sitúan incluso en la Segunda Guerra Mundial con las bombas atómicas, ¿no es cierto?, y los ensayos nucleares. Yo creo que quizás el cambio más importante, lo pensaba antes de venir a tu programa, tiene que ver con la invención del plástico. No sé si tú piensas, uno piensa, ¿cuánto plástico tenemos? Y el plástico no se degrada. Entonces, si tú piensas que, suponte que hay un cataclismo, qué sé yo, y viene otra persona en 10.000 años más, ya hace un orificio, trata de ver un perfil del suelo y ves que va a haber esta capa de plástico hace 10.000 años atrás y va a decir, hoy, aquí hubo una civilización basada en el plástico. Así que, si viene eso como para un poco, para imaginarnos cuál es el impacto que estamos teniendo. Cuando piensa todos esos mares de plástico que andan flotando, estas corrientes de plástico que hay en el mar, si uno viniera de otro planeta, diría, en realidad, y además es un elemento que no es natural, y así hay una serie de elementos químicos que hemos creado. Yo el otro día veía una película sobre el teflón, por ejemplo, el teflón que usamos en nuestro sartén, totalmente tóxico, y aparte creado totalmente por el ser humano. No existe esa molécula. No te iba a decir que no solamente en las islas de plástico podemos ver la presencia de este material, incluso en las profundidades, en la fosa de Atacama. Exacto, con Atacamax a 8000 metros de profundidad, había presencia también de plástico. O sea, a ese nivel de impacto, nosotros, en este momento, nuestro organismo, dentro de Aníbal, dentro de Edgardo, dentro del camarógrafo, aquí hay plástico. Hay plástico. Eso es una realidad. Exacto. Entonces, si uno pudiera pensar en esto de la antropocena, en realidad es como una, está en la influencia. Tú, por ejemplo, has visto pesticidas, que tú vas a las focas en la Antártida y le buscas en la grasa de las focas y tienes pesticidas. Y así, o sea, hay elementos que están en todo el planeta. Entonces, ya no pasamos de ser una anécdota a ser un elemento sumamente dominante. Te voy a dejar con una cifra que yo siempre la cuento. Si tú sumas el peso, el peso de todos los mamíferos del planeta, el 36% de ese peso es una sola especie, somos nosotros. 36, o sea, más de un tercio de todo el peso de los mamíferos somos los seres humanos. Imagínate, una sola especie dominando por sobre 5.000 otras. Increíble, increíble. Te quiero preguntar ya en la recta final de esta entrevista, Aníbal, por el impacto en la región del Bío Bío, ¿cierto? Somos una zona privilegiada con lugares maravillosos, con especies únicas también en la cordillera de Nahuelbuta, que se yo, tenemos zorro de Darwin, la única población que hay fuera de la isla de Chiloé, de la región de los ríos, creo que en Valdivia también hay algunos, la ranita de Darwin, los zorros culpeo, todas las aves que tenemos en los distintos humedales, somos una zona, hablando desde el punto de vista de la biodiversidad, muy rica. ¿Cuál es el impacto que está teniendo todo esto precisamente en nuestra zona? O sea, hemos hablado bastante estos minutos de las cosas generales, pero aquí Cristóbal Pizarro quizás mañana les va a comentar sobre algunos de los impactos más locales, pero evidentemente tenemos mucha industria, mucho desarrollo forestal, mucha agricultura en nuestra región, entonces todo eso empieza y una urbanización creciente, entonces todo eso son distintos estresantes del sistema ambiental, cuando tú sumas todo eso, asociado además como decíamos con esta mezcla de cambio climático, realmente nuestras poblaciones de plantas y animales y ecosistemas están en riesgo y aquí podemos ver cosas de salida, ver los humedales, cómo los estamos, cada vez que uno, cada vez que vengo aquí a la televisión, cada un cierto tiempo uno dice, los humedales los seguimos, ¿no es cierto? rellenando, nuestros bosques cada vez más pequeños, entonces tenemos que pensar en cómo dar vuelta a esto y de alguna forma restaurar lo que hemos perdido. Bueno, finalmente, ¿cuál sería el mensaje para las personas? Volviendo a lo que señalábamos hace un rato, el impacto que puede ser a lo mejor mínimo, pero que tiene que ver con crear conciencia, con aunar voluntades, con cambiar políticas públicas, finalmente lo que piensa la mayoría es lo que piensa también un país, una nación, un Estado, ¿cuál es ahí la declaración que hay que hacer? Vuelvo a decir, de ir por estos dos lados, las políticas públicas, es decir, elegir personas, ¿no es cierto?, que nos representen en estos pensamientos, no se trata de ser ideas extremas, sino se trata de ser ideas que sean razonables y que consideren la ciencia ecológica para la toma de decisión, ese es un lado y el otro lado, nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra perspectiva como ciudadanos para mejorar el ambiente? Así que trabajando por esos dos lados yo creo que podemos hacer cosas importantes. Te agradezco enormemente el tiempo, Aníbal, para conversar de estos temas hasta ahora en televisión, no es habitual verlo en la televisión chilena, ¿cierto?, un tema tan relevante en este horario donde hay mucha gente que está con nosotros, Aníbal Pochar, director del Instituto de Ecología y Biodiversidad y además académico de la Universidad de Concepción. Que estés muy bien, Aníbal, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien, estamos llegando al final del matinal, permiso Aníbal, me voy a despedir de la conductora, ¿dónde está la Conci? Parece que se fue, pensó que había terminado el programa, bueno, lo despido yo entonces agradeciéndoles la sintonía y haciendo la invitación también para las 14 horas porque estará Javiera Sangüesa conduciendo la edición tarde de TVU Noticias y recuerden el nuevo horario de la Comunidad del Contenido en vivo a contar de las 17 horas y obviamente nuestra edición central de TVU Noticias a las 20 horas. Agradecerle a todo el equipo y a ustedes por la sintonía y también recuerden que estos contenidos quedan alojados en nuestro canal de YouTube y en TVU.cl. Me despido, muchas gracias, que estén muy bien, chao.